Gracias. Bienvenidos todos. Si me confirmáis, por favor, que el audio y el vídeo es acertado. Buenos días, Francisco. Perfecto, Carlos. Buenos días, Antonio. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos para los más reclados y comenzamos enseguida. Gracias. 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 Bueno, los objetivos de este seminario van a ser los siguientes. ¿Por qué los traders y los agricultores necesitan información y cómo pueden utilizarlo? Será entender cuáles son las fuentes disponibles de información. Va a ser cómo interpretar los precios suministrados por un servicio de información de mercados. Y vamos a ver cómo calculamos los costos de la operativa entre el agricultor y el mercado. Por ejemplo, estos objetivos globales nos van a ayudar a entender cómo funciona la industria de los precios y cómo se forman, por qué se forman. Entonces, quiero resaltar que estos conceptos son muy buenos tanto para operadores a largo plazo como a muy corto plazo porque nos van a ayudar a entender mejor de dónde vienen esos cambios, de dónde viene esa volatilidad, qué es lo que la produce, cómo podemos beneficiarnos de las estacionalidades, etcétera, etcétera. Esto va un poco más allá, es examinar de una forma técnica cuál es el proceso, la mecánica de formación de precios para poder utilizarla a nuestro favor. ¿Cómo podemos manejar la información? ¿Cómo podemos manejar la información que hoy día tenemos a nuestro alcance para tomar partido rentable de estos mercados? En las últimas dos décadas, la producción está orientada hacia los mercados. Ahora los productores tienen la necesidad de encontrar mayoristas o por lo menos una figura que les compre la totalidad de la producción. No quieren ir vendiendo kilo por kilo por kilo. ¿Cómo se ha orientado esa producción a los mercados con el paso del tiempo? Pues muy sencillo. Los gobiernos juegan un papel muy importante en esto que es nuestra subsistencia, los alimentos de primera necesidad. Los gobiernos deciden imponer o no tasas a las exportaciones, deciden imponer o retirar ayudas, subsidios, estímulos a la producción, etcétera. Bueno, ¿cómo se ha ido orientando hacia el mercado? Antes, bueno, pues por una parte los gobiernos reducen las actividades de comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Os acordáis que aquí en España, hasta no hace muchos años, en cualquier matadero se podía matar un gorrín, una oveja y la comprábamos sin ningún problema. Y bueno, el gobierno decidió que no, que no era sano, que muchos sitios donde se hacía la matanza no tenían los requerimientos mínimos para desarrollar esa actividad. Así que eliminó por completo todo eso, todos esos canales a través de los cuales se hacía negocio. Se mataba la carne y se vendía. En mi pueblo se ha hecho, y digo que no hasta hace mucho tiempo. Mataba gallinas, cerdos, lo que puse, y encima de una pila de granito, con más mierda de las gallinas de las que te puedas imaginar, y de los conejos, y siempre ha sido así. Pero bueno, se eliminan canales de comercialización. Se va centralizando todo a un único foco. Las grandes cadenas, por ejemplo, que compran toda la explotación, etcétera, etcétera. También se redujeron o se eliminaron totalmente los subsidios del gobierno a la producción. Esto lo que hace es que la producción se oriente hacia mercados más globales. También se han mejorado las técnicas de cultivo. Esto también ha hecho que las producciones sean mucho mayores, mucho mejores, mucho más abundantes. También hay factores que van en el contra, pero luego lo tratan más. También ha habido un aumento en la demanda como resultado de una mayor demografía, un aumento de la población. Cada vez hay más bocas que alimentar. Así pues, los mercados se globalizan. Y la creciente oportunidad para realizar operaciones de comercio internacional con productos perecederos. Durante esta necesidad, también se encaminan las producciones a los mercados. Las técnicas de cultivo juegan un papel muy importante en este ámbito. Porque casi cada año salen técnicas nuevas, maquinaria nueva, que hacen que el productor, pues, tenga una rentabilidad extra en las cosechas. Bueno, la retirada... Bueno, la retirada... Un segundito... Vale, ante la reducción de las actividades de la comercialización de las agencias gubernamentales, lo que hemos dicho de la retirada de estímulos, pues, prácticamente los gobiernos están desvinculando, se retiran de una vinculación directa con la comercialización agrícola. En África, los gobiernos han estado clausurando gradualmente las distintas plazas de mercadeo, incluyendo las referiales que existen en algunas provincias, en algunas regiones. En muchos países, los productores privados, los comerciantes privados han tomado una completa posesión de esas juntas. Ellos mismos deciden, funcionando de una manera muy ordenada, porque el consenso de todos es lo que va a justificar la implantación de un precio justo, pero, prácticamente, deciden ellos a qué precio se compran, a qué precio se venden. Y en otras regiones del mundo, sin embargo, pues, los cambios en estas prácticas han sido menos de las prácticas. Sin embargo, pues, ha habido una tendencia general, digamos, a apartarse de esas plazas de mercadeo que están establecidas para alimentos básicos y para otros productivos. Y se han visto, ante la necesidad de buscar ellos mismos, otros mercados. En todo el mundo, tenéis que entender que nunca han sido tan grandes como ahora las necesidades que tenemos de información o que tienen los agricultores y los traders para asegurarse una operativa efectiva y rentable. La reducción o eliminación de los subsidios a la producción, bueno, pues, antes las economías que tenían una planificación centralizada se regían únicamente por una norma, por un consejo, recibían por parte del gobierno instrucciones tan simples como criar animales, cultivar forraje, trigo, patatas, no sé. Todo esto, que sepáis que a menudo no tenía ninguna relación con la demanda que existe en los mercados. Pero bueno, aún así las fincas, pues, no tenían que preocuparse por sacar fuera y comercializar sus productos, ya que el posible comprador final o el que va a procesar la materia también estaba decidido por el Estado, que se encargaba, de igual forma, de organizar el transporte de esas mercancías. En gran parte de África, las plazas de mercadeo, vamos a llamarles los sitios donde se llevan los productos, las producciones, a comprar y vender, en lo que se dice el mercado spot, pues, en gran parte de África, las juntas, en general, pagaban el mismo precio a lo largo de todo el país. Imaginaos esto, el costo que supone para aquellos agricultores que están localizados en áreas muy remotas por recibir precios que no consideraban o que no llevaban implícitos esos costos de transporte. Pues, imaginaos, en algunos casos estos costes iban a superar el valor real de la mercadina en sí, ¿no? Pues, hoy en día, después de que se liberalice la forma de mercadear, pues ya tenemos cubiertas muchas de las necesidades. De todas formas, lo que comentaba, que es la esencia de este seminario, que se necesita información, se necesita información porque el productor que desea vender su partida al mejor precio necesita saber qué precios fueron los que se desarrollaron las temporadas pasadas, es decir, un histórico de precios, y a qué precio lo está vendiendo su vecino. Las técnicas mejoradas de cultivo, bueno, pues también ha hecho que se globalicen los mercados o que las producciones se globalicen, se progresa en el cultivo y tenemos más variedades nuevas de semillas. Los agricultores también están adquiriendo mayor capacidad de producir cultivos que antes no podían o que, digamos, que son los que se llaman hoy en día los que están fuera de estación. Antes era impensable comerse unas naranjas en agosto o unas uvas en abril. Las técnicas van evolucionando. Estos desarrollos, pues, van teniendo una particular aplicación en el caso de la agricultura y con el uso de las técnicas modernas y de unas semillas mejoradas que aguantan tempestades, que aguantan humedades, que aguantan hongos. Los agricultores, los que estén verdaderamente orientados hacia el mercado, pues a partir de ahora ya pueden considerar la posibilidad de que pueden abastecer los mercados en épocas del año en las que los precios estén altos. La producción en temporada baja es otra herramienta que cuenta el productor. Algunos agricultores tienen la capacidad de extender las cosechas en el tiempo y con ello sacar un producto de mercado antes o después. Ya veréis que luego todo esto se lleva a la práctica, todos estos conocimientos, y se pueden sacar a muy largo plazo rendimientos importantes en nuestra casera, abstenerse en muy corto plazo, ¿de acuerdo? Porque llover puede llover mañana o pasado, pero no se va a tirar 10 años lloviendo todos los días. Sin embargo, unas tendencias, las tendencias bien definidas sujetas a este tipo de datos, cuánto se produce en el mundo, cuánto se consume y cuánto queda, determina las tendencias a muy largo plazo, así vais a ver que la información de la que nos vamos a proveer más adelante ponga un papel muy importante en el trading nuestro de cada día. Para lograr esto, para que los agricultores puedan extender estas cosechas y sacar al mercado productos cuando están en precios desorbitados, tienen que saber cuándo los precios están en su nivel máximo. Si no tienen conocimiento de los precios, es como el que no sabe nada. Es imposible deshacerse de una producción a un precio razonable. ¿O qué vas a hacer? ¿Vender a un precio más bajo que tus vecinos? ¿Diez veces más bajo? O no, tienes que saber unas cuantas cosas para optimizar tu rendimiento. Esto también... Bueno, tiene que estar en capacidad de calcular si el precio más alto les va a compensar esos costos asumidos tanto en la producción como en el transporte. ¿De acuerdo? O sea que se crea una necesidad de información increíble para el agricultor, para el trader y para cualquier intermediario. Tienen que conocer cuándo los precios están en máximos o en mínimos y saber la rentabilidad. ¿Cuál es su umbral, su punto de equilibrio? ¿Dónde cuántos tomates tiene que vender y a qué precio para que le sea rentable el negocio? El mayor grado de urbanización, traducido en un aumento demográfico, en que la población crezca rápidamente, es un hecho que está ocurriendo hoy en la mayor parte de las regiones del mundo. Esto lo que quiere decir es que una proporción creciente de la población mundial no está produciendo sus propios alimentos. Cada año mucha más gente se está volviendo dependiente de una proporción menor de agricultores que nos abastezcan nuestras necesidades básicas alimentarias de cada día, cada año, más y más gente se vuelve dependiente de un número menor de productores. Las tierras que se van creando para este efecto son a costa de mucha sangre. Hoy en día, ya sabéis que las tierras que se están extendiendo para cultivos en el Amazonas se están arrasando diariamente. No sé si es el número exacto, pero una barbaridad de hectáreas para nuestro uso, para plantar, para producciones. África, tiempo al tiempo, pero será de los chinos y también están con sus técnicas de cultivo y su extensión. Cada vez hay menos tierra y alimentar a la humanidad es el negocio del futuro. Esos productores que solo vendían excedentes de los consumos, los excedentes después de consumo interno, de subsistencia, ahora mismo se están orientando hacia los mercados. Hay una gran mayor confianza del productor hacia el mercado. Y eso significa que los agricultores a día de hoy enfrentan un mayor riesgo de que algo no funcione como se espera porque el agricultor es un trader. El agricultor es un trader y sus patrones gráficos son la climatología, el mercado, etcétera. Y está asumiendo riesgos porque ahora vamos a ver más adelante que antiguamente yo plantaba lo que plantaba mi vecino y encima lo vendía a quien se lo vendía a mi vecino. Y esto hoy en día ha cambiado. Hay una gran individualidad por parte del productor ante la gran variedad de mercados para abastecer el mercado étnico que tenemos instalado en nuestro propio país para abastecer otros gustos que van creciendo con la expansión de los comercios. La expansión del comercio internacional de los productos pereceros quiere decir que ante la variedad de alimentos frescos comercializados internacionalmente han crecido en forma rápida en las dos últimas décadas 20-30 años no ha sido más. Esto ha sido posible. Punto número uno por la disponibilidad de la capacidad que tenemos hoy en día de transportar las materias. es un transporte aéreo y veloz y además es muy frecuente. Y punto número dos los importadores en los mercados de los países desarrollados se han aprovechado de esta facilidad. ¿Para qué? Pues para poner los productos a disposición nuestra durante todas las épocas del año en tanto en cuanto que antes solo podían hacerlo solamente durante la temporada que será esa propia materia durante las que se llaman temporadas domésticas es decir si la uva es de julio hasta septiembre pues de julio hasta septiembre se podría consumir uva en todo el planeta ahora no ahora se pueden consumir de todo a lo largo de todo el año vamos a ver el uso de la información en los mercados el uso de la información en los mercados la pueden usar tanto los agricultores como vosotros mismos los traders para reducir los riesgos que están asociados a la comercialización conocer los precios nos va a ayudar a decidir si se ajusta enviar nuestros productos al mercado también conocer los precios a nosotros los traders nos ayuda a decidir en qué momento entrar al mercado en qué momento colocar nuestro dinero en el mercado el dinero en nuestro producto también decidir dónde vender en qué etapa de la cadena de comercialización en qué etapa del desarrollo de la tendencia me encuentro estoy en una fase de distribución de acumulación y en qué mercado los juguetes en el fomcón en Tokio en Brasil hoy en día con un botón lo hacemos desde cualquier sitio pero el productor tiene que decidir y hoy en día tiene la capacidad de decidir en qué etapa de la cadena de comercialización si vendo cuando la cadena de comercialización está en un punto neutro es decir el pleno proceso de madurez del producto cuando todos lo hacen por la expropia de la estacionalidad obtener el peor de los precios pero si dentro de la cadena de comercialización elijo retener un poco mi producto porque este lo permite y soltarlo a mercado cuando los precios están altos pues está de maximizando mi rentabilidad con el mismo producto verificar los precios que se están recibiendo es muy importante saber si estamos negociando bien con otros comerciantes seré yo el tonto de la película estaré pagando yo más comisiones que mis compañeros la calidad de los productos tiene que ser igual o mejor a la de los otros agricultores porque si tenemos una calidad inferior lo mejor es que nos deshagamos del producto en cuanto podamos y al mejor precio ofrecido porque a partir de ahí va a ir en declive no vamos a conseguir nunca un mejor precio por una calidad inferior y si se están obteniendo si están obteniendo nuestros brokers nuestros agentes en el mercado los mejores precios luego también decidimos si se almacena o no los agricultores pueden almacenar algunos productos durante varios meses si creen que el producto va a subir y que el precio va a subir pueden decidir también si se siembra para la temporada baja es decir que las técnicas agrícolas modernas hoy en día nos ofrecen la oportunidad de cultivar unos productos cuando los precios ya están altos decidir si se cultivan productos diferentes lo que os comentaba los agricultores ya pueden decidir si siembran productos nuevos o siguen plantando lo de sus vecinos pero claro van a necesitar progresivamente calcular si ese cambio les va a producir rentabilidad la información es esencial para los agricultores que deseen orientarse completamente hacia el mercado ¿por qué? porque les van a ayudar a reducir los riesgos que están asociados con la comercialización les van a ayudar a decidir dónde venden la producción la información les va a ayudar a verificar que los precios que les están ofreciendo son que están de acuerdo con los precios del mercado la información les va a ayudar a decidir si se almacena o no les va a ayudar a decidir si se cultivan productos para temporadas bajas y les va a ayudar a decidir si se cultivan productos diferentes ¿veis? la posición global que puede adquirir hoy en día el trader o el productor con la información así que la información es esencial siempre ya seamos partidarios del análisis fundamental o del análisis técnico necesitamos información porque el análisis técnico es cierto que no nos basamos en la información propiamente dicha en la que va más allá en los hilos que mueven la marioneta va en cómo trasladamos cómo reflejamos la información en las gráficas con unas líneas con unas herramientas que nos ayudan a decidir correcciones pero necesitamos información sin información no se puede avanzar ¿cómo nos ayuda a reducir los riesgos? ¿o cómo entramos en la parte de la reducción de riesgos? todos los agricultores del mundo tenéis que entender que se enfrentan a riesgos todos estén donde estén ubicados a lo largo y ancho del mundo obviamente están expuestos ¿a qué? pues a que el mal tiempo les daño les destruya totalmente sus cosechas tienen una alta exposición a los fenómenos meteorológicos también a que los precios del mercado que que no sean lo suficientemente buenos como para que les permitan tener rentabilidad y aún peor ¿qué les puede ocurrir? pues que no puedan cubrir ni siquiera los costos de producción porque hay agricultores señores que descubren algunas veces que los precios que se les pagan no son ni siquiera suficientes para cubrir esos costos de comercialización transporte manipulación etcétera aquí tenemos un ejemplo para un productor de tomates los costos de producción tenemos que son 30 euros por cada 100 kilos de estos los costos de comercialización perdón además los costos de comercializar esta producción son 15 euros por kilo tiene unos costos totales de 45 euros esto es su punto de equilibrio él sabe o tiene que saber cuántos tomates tiene que vender para hacer rentable su producción su trabajo su inversión entonces aquí en la tabla de abajo podemos ver que si el precio de mercado le van a pagar 60 euros los costos de producción más los costos de distribución los saca con creces y aparte gana 15 euros de beneficio perfecto un buen precio de mercado te cubre los costos de producción los costos de distribución y en el beneficio de la pérdida tiene que ir incluido tu salario ¿de acuerdo? y el de todos las manos de obra en costos de producción y costos de distribución están ya incluidos estos precios por kilo en cada precio por kilo pues irá el 0,75 céntimos de de pegatinas para de embaraje también para las casas de mi pegatina con mi número de de socio con mi o colabel lo que sea ¿de acuerdo? en el segundo ejemplo tenemos un precio que nos enfrentamos a un precio de mercado de 30 euros y fijaos podemos los costos de producción los sacamos es decir que recuperamos los costos de producción sin embargo los costos de distribución no los no los sacamos tenemos una pérdida de 15 euros por kilo o aquí podemos jugar distribuirlo nosotros y nos quedaríamos a la par ese año ni hubiésemos ganado ni hubiésemos perdido pero por lo menos lo hemos pasado cubriendo todos los todos los todos los gastos si nos enfrentamos a que el precio los costos de comerciación se vienen igualmente por cada 100 kilos ¿no? sí exactamente aquí en el ejemplo no está pero sí son por 5 kilos exactamente si no exactamente 30 euros por kilo cualquiera hay que comprar tomate exactamente la información sobre los precios del mercado y las cantidades disminuye este riesgo así como la disponibilidad de series históricas de precios ahora os explico en el presupuesto que nos enfrentamos a un precio de mercado de 10 euros no cubrimos ni los costos de producción ni los de distribución entonces no interesa sacar este producto al mercado no solo nos sacamos los de distribución pero tampoco los de producir entonces producirlos ir al campo recogerlos no me interesa a veces es mejor dejarlos ahí que se pudran en la planta ¿de acuerdo? porque si los saco ya voy a tener un costo de distribución fijo distribuir esta mercancía ahora a qué precio me la van a pagar pues quizá no cubra no cubra nada bueno ya veis que la información obtener información sobre los precios del mercado y sobre las cantidades al productor le disminuye todo este riesgo porque yo conozco a qué precio está el mercado y ya sé si me interesa sacarlo al mercado si no si jugar con los costos de distribución esto se hace a grandes raros esto es sencillo pero detrás de esto hay bastantes variables más que influyen como el combustible la maquinaria empleada pero bueno todo eso está en el costo de producción que ahora mismo en el ejemplo pues no corresponde para nada pero esto es básicamente decidir en qué mercado vender es muy importante para todo productor ¿no? ¿vendo en Kansas? ¿vendo en Chicago? ¿vendo en Tokio? pues no vendo en la puerta de mi finca y quien quiera que venga por él ¿no? bueno pues el precio es otro mucho más barato ya que asume todos los riesgos a partir de la finca el mayorista el transporte si es por barco si es por tierra si es por aire si es etcétera los seguros para cubrir la cosecha para que no se pierda o sea que tenemos válido resto a ver vender la puerta de nuestra finca ¿eh? podemos llevarlo a un mercado local de acopio que es una plaza donde se lleva yo voy con mi tractor de uva por ejemplo a la cooperativa una cooperativa es un mercado local antiguamente ahora poco a poco se van centralizando y lo venden casi todo a grandes superficies pero bueno son otros puntos son en tratamientos que va el productor a llevar su su mercadería y ahí mismo se la pagan ¿de acuerdo? abastecer directamente un mercado mayorista ¿eh? pues eso puede decidir un productor si abastecer directamente a un mercado mayorista si se lo vendo a Mercadona o se lo vendo a Eroski o se lo vendo a cualquier cadena vender directamente a minoristas individuales es decir a las fronterías poco a poco o a grandes compañías propietarias de tiendas minoristas o supermercados vender a compañías con las cuales se tienen acuerdos o contratos para la compra de cosechas vender directamente a los consumidores urbanos el productor puede decidir en qué mercado vender puede decidir a almacenar ya hemos dicho que los agricultores cultivan productos perecederos y apenas pueden escoger cuándo vender tienen la capacidad de adelantar o demorar la cosecha pero tienen que vender sus productos cuando están a punto por otra parte los que producen granos como el trigo maíz el arroz en cáscara la cebolla la papa la manzana los pueden almacenar a la espera de que los precios sean más altos y soltarlos al mercado y rentabilizar la producción para poder hacerlo necesitan por supuesto contar con buenos depósitos productos para almacenar pues tenemos el maíz en Zambia en la FAO con el número tal papa de Ecuador el arroz en Myanmar el ajo de Honduras trigo etcétera pues todo eso el cultivo en la temporada baja bueno muy importante el cultivo en la temporada baja la ventaja de contar con unos datos con información sobre las tendencias estacionales es decidir sobre cuándo producir esto para el productor es muy importante si planto en invierno y me arrasan la producción y planto en invierno del año siguiente y me arrasan la producción los fenómenos atmosféricos entonces ¿vosotros creéis que yo voy a ser tan tonto de un tercer invierno volver a poner la cara? no porque me van a dar otra leche y esas duele no se lo aseguro entonces la ventaja de encontrar unos datos de los que nutrirme que me indiquen cuáles son las estacionalidades eso lo tenemos luego lo veremos en un seminario anterior que ya ofrecí luego os lo voy a mostrar es muy muy fácil detectar las tendencias a partir de una serie de datos a largo plazo insisto esto no es de la noche a la mañana un huracán no te da dinero mañana y pasado no un huracán te está dando dinero hoy mañana pasado al otro y hasta que se van paliando todos sus efectos los datos estacionales sobre los precios darán a los agricultores una buena idea de que los precios probablemente vayan a recibir por su producción de temporada baja productos diferentes pues sí los agricultores van a tratar de cultivar nuevos productos cuando saben que con ellos pueden aumentar sus ingresos los cambios recientes en la política de los gobiernos también han producido que sea casi esencial que los agricultores diversifiquen con nuevos cultivos y los agricultores necesitan estar en capacidad de calcular si vale la pena cultivar otros productos o no la información sobre los precios de mercado anteriores es esencial para que ellos puedan tomar tal vez decisiones es decir que al igual que nosotros contar con un histórico de precios es importante para trazarnos nuestras tendencias para saber a qué nos estamos enfrentando un mercado bajista o un mercado bajista como obtener información de los mercados bueno las posibles fuentes de información de los mercados son servicios de información administrados por el Estado los principales son independientes hay una alta probabilidad de que la información sea correcta nos ofrecen información que cubren varios años nos suministran información que se puede usar para ayudar a los traders a hacer mejores precios también para planear los productores su producción no siempre llega a los pequeños agricultores las fuentes de información no siempre llegan a los pequeños agricultores sobre todo los más apartados los que cuentan con menos capacidad de actuación la mayor parte de los países en desarrollo la principal fuente de información para los agricultores no son las gubernamentales no son los servicios de información de los mercados administrados por el gobierno la CIM algunos países no tienen estos servicios o generalmente suministran información que es inadecuada los pequeños agricultores confían más en la información verbal en lo que se dice unos a otros yo he tenido un precio en el mercado de Buenos Aires el otro en La Pampa el otro en Tres Ríos el otro el boca a boca las comunicaciones mejoran rápidamente y muchos agricultores ya están comenzando a buscar información por teléfono en las redes sociales o directamente de los mercados mayoristas estos servicios de información de mercados tienen una serie de características las principales fortalezas de estos sistemas de información administrados por los gobiernos consisten en que son independientes y que probablemente no van a suministrarnos información de forma deliberada errónea ¿no? otra fortaleza mayor consiste o destaca en que están en capacidad de reunir tanta información sobre tantas tendencias de precios a lo largo de varios años que nos es bastante útil los gobiernos cada vez más reconocen la importancia de la información de los mercados y van a tratar de suministrar al menos un servicio básico y con ello lo que pretenden es crear una transparencia a nivel global que se reduzca la posibilidad de que haya una escasez de alimentos en localidades o regiones muy concretas del planeta en dar a los agricultores una capacidad mayor de negociar con diferentes comerciantes a lo largo del planeta en indicar a los agricultores cuáles son las posibles oportunidades que se están generando en torno a su producto a lo largo del globo y cuáles son las más rentables también les van a ayudar a mejorar esta formulación de políticas mediante la disponibilidad de mejor información más actualizada ¿por qué cambian los precios en los mercados? bueno los precios en los mercados cambian porque en un sistema que está orientado hacia el mercado global los precios de los productos son determinados básicamente por la oferta y la demanda la oferta es lo que la gente está en capacidad de vender a un determinado precio y la demanda lo que la gente está dispuesta a comprar a un determinado precio a medida que un precio de algo el precio de un producto se eleva aumenta la cantidad ofrecida y disminuye la cantidad demandada y viceversa bueno esto lo explico aquí un poco pero básicamente a medida que el precio de un producto se eleva aumenta la cantidad que se ofrece de este ¿por qué? porque si el trigo se está pagando claro los productores a la siguiente campaña van a plantar trigo o sea a medida que el precio de un producto se eleva aumenta la cantidad que se ofrece y disminuye la cantidad demandada y esto va es una rueda a menor a mayor disminución de la cantidad demandada mayor disminución del precio menor interés por esa materia y vuelta a empezar a menor cantidad de algo mayor se paga y cuanto más se paga más se planta más etcétera etcétera esto es una rueda por eso cambian los precios también cambian los precios porque el precio del mercado va a aumentar o disminuir hasta cuando las cantidades ofrecidas y demandadas sean iguales es decir los cruces de precio un precio se aleja para esto sirven muy bien las medias las medias móviles cuando un precio se aleja de su realidad existen más probabilidades de que caiga buscando esa media o ese punto de equilibrio es decir que la oferta va a tender hacia el precio hacia abajo y la demanda hacia arriba hasta que las dos se unen en un punto de equilibrio no quiere decir que se mantengan el tiempo pero ese punto de equilibrio es el que son las fuerzas universales que tienden a moverse los precios lo que pasa es que es tan elástico que es imposible que se queden mucho en el tiempo en ese punto de equilibrio es importante que tengáis en cuenta que la oferta lo que he comentado está formada por lo que la gente está dispuesta a pagar a un precio determinado y la demanda no es igual a cuánto quisiera comprar el público o a cuánto debiera adquirir para cumplir con una dieta de salud es igual a lo que el público está dispuesto a adquirir a un precio de mercado dado bueno básicamente lo que hemos comentado ¿cómo se producen las fluctuaciones de los precios a corto plazo? bueno pues básicamente las causas de estos cambios son la cantidad que existe de un producto ofrecido en venta en un mercado en un día concreto y en una cantidad concreta también nos sirve todo esto vendido históricamente es decir en sesiones anteriores esa es la básicamente la fluctuación a corto plazo la cantidad que se está ofreciendo en este mismo momento en el mundo el interés que suscita esta venta y las cantidades que se vendieron ayer pasado y antes de ayer los cambios en la demanda a corto plazo por si de momento se espera una demanda por parte de Rusia de 20.000 toneladas de trigo y de repente se caen a las exportaciones los cambios en esa demanda son muy corto plazo producen grandes volatilidades en los metados fluctuaciones a corto plazo y el volumen que se está negociando en esos momentos a futuro que es el toque de especulación que se le echa a este caldero forma parte de las variables que inciden en las fluctuaciones de los precios a corto plazo las cantidades disponibles los cambios a la demanda a corto plazo y los productos más competitivos a más largo plazo los factores que afectan al desarrollo de los precios también son la oferta también es la demanda y también es la época del año ahora usualmente los precios de los cultivos anuales se acomodan no a los mismos patrones estacionales que hace 20 o 30 años porque como hemos dicho los cultivos están cambiando por lo tanto la manera de entender el trading con estos productos tienen que cambiar también si cambian los patrones estacionales está cambiando también mi época del año en la que incido más o menos en este tipo de productos ¿de acuerdo? no se puede esperar un nivel general de precios o muy homogéneo a lo largo de todo el año porque simplemente por la climatología vamos a tener unas grandes fluctuaciones en el precio luego obviamente si os habéis dado cuenta en el trigo y en general el grano respecto a las OX han caído considerablemente por la cantidad de existencias que se llevan publicando y reconociendo a lo largo de los últimos informes del organismo de agricultura de los Estados Unidos así que ahí como hay mucho de algo los precios caen y caen y caen y caen hasta que realmente esto es una rueda si se alargan en el tiempo ya van a dejar de plantar para la siguiente temporada como hay mucho de algo van a dejar de plantar trigo soja maíz entonces se juntará con una merma en el stock y una una merma también en la producción y esto va a producir que los precios suban y suban y suban hasta límites que ya veremos donde porque no se puede descuidar tampoco la oferta hay que cuando los productores dicen no planto de algo y lo hacen a título generalizado los precios van a subir con total seguridad ¿cómo se interpreta la información entonces? ¿cómo vamos a interpretar la información para sacar partido nosotros y el propio productor? bueno pues estos organismos están obligados los gubernamentales a colocarnos estos cuatro precios el precio de mercado de acopio el precio de compra de mercado mayorista el de mercado mayorista a venta y el precio minorista ¿qué quiere decir esto? que a un productor le surge la necesidad o la duda cuando va a deshacerse de la producción ¿cuál? ¿a qué precio lo hace? ¿a precio del mercado de acopio? ¿al precio de compra del mercado mayorista? ¿al precio de venta del mercado mayorista? ¿o al precio minorista? bueno pues aquí vemos que es importante tener un buen conocimiento de cómo funcionan los sistemas de comercialización y de los tipos de mercados que se pueden usar otros factores que van a influir en la importancia de la información de precios para los agricultores van a ser las variedades de su producto al que hace referencia al precio en cuestión a la calidad del producto que están manejando y a qué día y a qué hora fueron recogidos esos precios los precios suministrados bueno pues ya hemos dicho que los servicios de información de precios entregan información que está relacionada con precios en formas muy diferentes con el fin de dar una idea a los agricultores de lo que significan para ellos estos precios que se divulgan por radio a través de los periódicos vía web diariamente y puntualmente cada segundo prácticamente pues con el fin de dar una idea a los agricultores de qué significan para ellos esos precios es importante que sepan con exactitud de qué precios se tratan es decir a qué etapa de la cadena de comercialización se refieren los precios entregados a qué variedades y calidades se refieren los precios son de espiga larga o de espiga corta en qué día fueron recogidos los precios y a qué hora del día fueron recogidos estos precios los precios en las distintas etapas de la cadena de comercialización tienen que recoger lo que hemos comentado los del mercado acopio nivel mayorista para compra nivel mayorista para venta y los de los minoristas los precios en el mercado de acopio bueno la mejor forma de explicados qué son los mercados de acopio es lo que os he explicado antes son los lugares donde los agricultores se reúnen para encontrarse con los comerciantes podéis ver en las fotografías un ejemplo de Nueva Guinea y de Papúa aquí Indonesia esto es un mercado de acopio y el de Papúa de Nueva Guinea son mercados de acopio donde los productores van llevan su producción y la venden directamente a todos los interesados los días de la semana pues muy importante saber qué día de la semana se está comprando o se está vendiendo el cálculo del promedio ponderado de un precio de venta tenemos un poco más abajo un ejemplo suponiendo que se contempla una consignación de 100 kilos de tomate 50 kilos vendidos a 2 euros tenemos 100 a 2 dólares tenemos 100 dólares 20 kilos vendidos a tal los que tenemos 28 esto es un cálculo del promedio ponderado básicamente esto es una tabla que se utilizan los productores para saber el punto óptimo cálculo de los costos de comercialización muy importante si sois productores tenéis que saber cuáles son vuestros costos de comercialización cuánto os cuesta preparar la mercancía y empaquetarla la manipulación cuántas personas la realizan el transporte las pérdidas el almacenamiento el procesamiento los costos de capital las tarifas y las comisiones bueno todo esto va a incidir directamente en la obtención de vuestra rentabilidad el precio de la puerta de la finca es igual al precio de venta del comerciante menos los costos del mercado más la ganancia del comerciante no sé si lo veis muy bien pero también es esta tabla de un ejemplo del cálculo de los costos la compra al tomate al agricultor el empaque la mano de obra empleada el transporte costos en las carreteras peajes tarifas al mercado comisiones para las agencias del mercado etc esto lo tenemos nosotros también como trives en comisiones etc ¿cómo usamos la info? para obtener mejores precios bueno los agricultores pueden usar la información para verificar los precios que reciben cuando envían la producción al mercado mayorista es decir que es de vital importancia para obtener ellos la mayor rentabilidad posible sobre su producción ¿para qué usan la información? para verificar los precios que reciben cuando venden los productos en los mercados locales también el uso de la información es notable al hacer un seguimiento de las tendencias de precios y para calcular los precios en la propia cinta bueno dicho esto espero que que no os haya sido muy denso y que os haya dejado datos que sean de son relevantes para la operativa tanto a corto como a largo plazo las flutuaciones de los precios en el largo plazo se producen por unos motivos muy concretos y que son duran tienen cierta durabilidad así pues cuando se producen las distintas cosechas cuando llega el verano en los meses junio julio agosto suele haber una ligera tendencia a subir también es porque se extreman los riesgos en cuestiones medioambientales y subten efecto en los mercados cada vez más los mercados son responden más a la globalización y responden ante los datos sencillos de publicación en la FAO o en o en el Luzda se queda igual a día de hoy son informes gratuitos y que nos dan una ligera idea de cómo se van a comportar los precios a futuro ya digo que abstenerse los operadores aquí estamos en gráficos mensuales abstenerse operadores de un minuto de scouting de cinco porque para estas tendencias solo pueden ser aprovechadas en el ciclo plazo ya que si tomo la decisión de vender infundado en un descenso del dato de stock o sea un aumento en el dato de stock y un descenso en la demanda pues bueno sé que a largo plazo estoy en una alta probabilidad de salir en un trade ventajoso pero en el muy corto plazo estará subiendo subiendo bajando subiendo bajando subiendo bajando creando oportunidades para operadores que estén establecidos dentro de estos años bueno como podemos comprobar toda la subida que se originó a mediados del 2010 y que terminó prácticamente en el 2013 inicios del 2013 pues ha sido correctida en su totalidad casi 100% estamos ante un punto muy peligroso porque llegado a este punto de inflexión el costo de productividad no se está ya rindiendo es decir en estos términos ya se estaría poniendo en peligro en la producción del productor vale la redundancia vale los costos no se cubrirían esos precios los costos de producción y en muchos casos tampoco de precio con lo cual yo personalmente me inclino a pensar que los precios pueden seguir descendiendo a ese umbral al umbral de los 447.07 y más de ahí significaría ya jugar jugar a mucho riesgo con los próximos informes del invierno que coincidirán con las cosechas de primavera en Estados Unidos es decir de momento jugaría movimientos alfistas en el grano con un cierre inferior a 447 y movimientos alfistas con un objetivo no más allá de los 485 es decir en el muy corto plazo vamos a ver en 4 horas ya vemos como el precio más o menos se ha estancado en estos niveles sin sin el precio es no más los más o menos es más o menos sin el precio es Bien, aquí lo vemos mejor. Aquí, de una forma un tanto conservadora. Podríamos jugar este movimiento. En medio plazo, una superación de esta cota nos daría un objetivo en los 498.50. Por el contrario, si se rompe en corto, ya tenemos establecido ese punto a tener en cuenta los 440 yardas. 440 yardas. No obstante, la directriz de muy largo plazo es bastante acelerada. No obstante, la directriz de muy largo plazo es bastante acelerada. No obstante, la directriz de muy largo plazo es bastante acelerada. Yo no pensaría en compras serias a muy largo plazo. Si no se rompe este nivel, los 522, a medida que vaya tardando, pues será menos. Los 500, los 515, 520. Ahora mismo se sitúa ese punto alrededor de los 522. Pero bueno, aquí hay un bonito movimiento que se podría jugar en caso de una superación al pista de los 480. 480, 479 contra 37. Pero, en caso de que la cotización supere en corto los 465, quedaría invalidada esta proyección. Aquí este rango lateral que nos está ofreciendo la materia en estos momentos, en cuadros de 4 horas, pasando nuestro análisis en cuadros de 4 horas, vamos a determinar también la última onda. Aquí, entre los 38 y los 50 por ciento, entre los 509 y los 522, existe una posible zona de reversión del precio también, en caso de que la tendencia siga continuando con fuerza, con carácter bajista. En el tema del maíz, a muy largo plazo, tenemos también la curva de RSI es negativa. También la inclinación dentro del análisis técnico es bajista. Pero, seguramente, si colocásemos alguna media móvil de entre 30 y 50 periodos, veríamos cómo la cotización en breve retestearía ese nivel. Es decir, que está más próximo el maíz a romper un nivel de soporte importante. Se recogería todos estos mínimos, lo que me da lugar a pensar que se puede producir en breve en el río una ruptura en estos niveles. Así que aquí, también vamos a estar muy atentos en los próximos días, porque podría haber una vuelta ya que podría dejarnos rentabilidades a corto plazo. Gracias. 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 Vamos a poner aquí la proyección. eso es más o menos lo que espero además coincidiendo con la salida de sobreventa del RSI y con una búsqueda como mínimo de estos máximos 379, 380 si, más o menos bueno, si tenéis alguna pregunta gracias muy bien pues en el siguiente seminario será la semana que viene la temática serán los metales el oro, la plata y el paladio serán los temas a tratar y realizaremos un desarrollo estructural y una operativa a corto plazo bueno, no tenéis ninguna pregunta todo claro bueno, no tenéis una operativa a corto plazo no tenéis una operativa a corto plazo Pedro, sí, existen varios portales, bueno, de hecho existen muchísimos portales de los que nutrirnos de información, como la temática de hoy es el grano, pues hay una muy buena que se llama Grimaldi-Grassi, vamos a ver qué es Grimaldi-Grassi, Corredores de Cereales. Aquí se publican las previas del organismo de agricultura, el cierre del Chicago Board of Trade, los stocks trimestrales de Estados Unidos, todo, todo lo relacionado con el trigo, maíz, soja, girasol, prever un nuevo récord para la cosecha de soja argentina, todo esto presiona los precios a la baja, así podemos extraer información muy buena. Luego, es que hay muchas, hay muchas, luego, directamente de Luzga, es que depende de la materia de la que queramos nutrirnos. El organismo de agricultura de Estados Unidos. Gracias. 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 Pero bueno, yo lo tengo tipo de alerta. Esta es otra página buena. Podéis comparar los precios en distintas monedas. Podéis comparar el arroz con el trigo, el trigo con el café, el café robusta con el arábiga, el cacao en grano con el crudo, todo lo que queráis. Podéis verlo en comportamiento a 25 o 30 años. Podéis exportar los datos de aquí a Excel. Podéis exportar a tabla Excel. Podéis dinamizarlo, podéis aplicar medias móviles a estos datos, podéis hacer lo que queráis. Luego los distintos, si estamos hablando de en grano, tenemos... Gracias. 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 Gracias.